¿Qué pasa calaverilla? Hoy te traemos una importante noticia, esperamos que te gole... ¿Y dónde se apaga esto ahora? ¿Le suena este juego? ¿No? Pues no te preocupes, pronto te sonará más que el desperdado. Se trata de un juego al que todos los que peinamos canas hemos jugado allá por los 90. Solo que para jugarlo, había que ir a recreativos y darle de comer a la maquinita arcade de turno. Y es que había que introducir una monedita de 25 pesetas por cada partida. Y eso sí, morías más veces que Kenny en South Park. Por lo cual, tenías que meter en esa máquina tantas monedas que te quedarías y los ahorros que te dieron los Yayos, Papa, Mama y los mismísimos Reyes Magos. Pero no os preocupéis. Esto, para bien o para mal, ya no será necesario. Y es que este año saldrá una edición de este juego con gráficos mejorados para Nintendo Switch. Se llamará Snow Bros Special. Este juego tendrá un cooperativo local para dos jugadores. Y como novedades Chachi Pistachi, se incluirá un nuevo modo de juego en el que no seremos los protas, sino más bien los monstruos que lucharán por sobrevivir. Y lucharán, como no, por pufarse a los protagonistas, que también vale. También os gustaría comentaros que este nuevo modo de juego estará integrado en la edición física. Si te lo pillas en formato digital, te tocará adquirir el DLC aparte. Que no sabemos si tendrás que soltar más dineritos aquí, la verdad. También, si te pillas la edición física, te entrarán todas estas cositas. Un catucho, un llavero para que no se te pierdan las llaves del Alca de la Alianza, un libro de arte, un CD con su banda sonora, un peluche y alguna que otra cosa más. Bueno, eso es todo Calavera. ¡Nos vemos!